Buenas tardes, el día de hoy les presento una pieza de joyería de la casa Swarovski esta casa de artículos de lujo austriaca encargada de hacer este relojes, plumas, joyería para la mujer, este muy pocas cosas para hombre pero vamos también lo manejan veamos, se los presento, la caja es una caja de cartoncillo protectora eso me encanta en todos los artículos que venga una caja protectora del estuche principal esta es, vamos tiene el mismo grabado, el mismo color, todo, no es la típica cajita blanca que luego ponen en relojería que también es buena esto, me gusta esto que se preocupen por proteger el estuche principal tenemos el estuche principal aquí es este el típico color, el cisne y demás vamos a ver que contiene veamos, veamos, veamos aquí abrimos tenemos el logotipo de la marca aquí tenemos el la pieza de joyería que es un agote, es un dije aquí lo vemos, ahí tenemos el cristal grabado tenemos el cisne que es el logotipo de la marca como lo grabarán, no lo sé el láser, no sé no, tampoco no le voy a poner tanta atención en eso a ver, abrimos esto y que tenemos por aquí tenemos una correa más este es de caucho tenemos al cisne ahí tenemos el brochecito viene en su bolsita esto es buen este buen detalle que tenga las dos este las dos cadenitas una vamos, es de material de rodeo este es de caucho pero vamos es la es aquello de poder combinar ¿no? algo formal algo no tan formal tenemos aquí el colgajito este que venía ahí pegado no sé por qué guardo estas cosas pero bueno, si han visto mis videos saben que yo guardo que siempre estas este tonterías ¿no? tenemos aquí el certificado de autenticidad y de garantía tenemos aquí todas las instrucciones tenemos aquí un el final se compró en la boutique de Antara en 2011 ¿qué ha pasado a partir de 2011? pues nada que se ha conservado el cristal como debe tampoco es de que sufra tanto maltrato ni tanto uso pero se ha mantenido no no sea este ni manchado ni nada ¿no? o sea cumplido con lo que dice la la marca aquí lo lo desmontamos bueno ya les he enseñado el el cisne como lo tiene grabado esa es una gota ahí tallada por todos sus lados ¿qué tanto vale la pena comprar estas cosas? no lo sé o sea ya lo lo sabrá cada quien y su presupuesto ¿no? lo sabrá cada quien y su este y sus decisiones de compra esto fue un regalo vamos a la persona que se lo dice le fascinó a mí me encantó costó alrededor de tres mil pesos algo así no sé ahorita estas cosas estarán alrededor de los siete mil ocho mil pesos pero bueno en su momento fue este fue barato por decirlo así y volvemos a lo mismo no nos metamos en que si lo que es barato para unos es caro para otros claro que es así pero si a ustedes les gustan este tipo de cosas este tipo de joyerías o quieren o están pensando comprar una créanme que no se van a arrepentir o sea son realmente piezas hermosas talladas que reflejan cierta calidad cierto lujo no paran en los detalles a mí los detalles en estas cosas me encantan como les digo el cisne ahí grabado un estuche bien logrado una caja que protege el estuche dos correitas o sea son detalles esto es este sabemos que hay artículos caros que no reparan el detalle y eso es imperdonable por la cantidad que uno está pagando ¿no? entonces si a alguien le gustan este tipo de cosas o está pensando comprar un dije por ahí no sé o sea comparando con marcas digo no quiero ser así porque tampoco conozco mucho de estas cosas ¿no? pero vamos a ver de comprar unos unas cositas de esas de de Pandora mil veces preferiría estas cosas en mi opinión yo regalaría esto no unas unos charms que les llaman pero bueno cada quien ¿no? entonces yo lo único que les puedo decir es de que lo que les digo siempre ahora a las mujeres ¿no? pruébenlo siéntanlo y si no sienten la diferencia ¿qué les digo?